¿Usted se ha dado cuenta cómo Internet le cambió su vida? Me invito a compartir su experiencia. Entre a la página del Ministerio de las TIC www.mintic.gov.co y cuéntenos su historia. Las cinco mejores historias serán presentadas en el primer foro virtual del Día Mundial de Internet que haremos el próximo 17 de mayo. Publique sus experiencias en la página web www.mintic.gov.co En Twitter en arroba ministerio guión bajo TIC y en Facebook ministeriotic.colombia Sea parte del primer foro virtual del Día Mundial de Internet.